La verdad que muchísimas, estamos muy contentos, estamos viviendo todos un momento muy especial, yo estoy muy feliz realmente, ha sido una campaña muy buena donde todos los militantes han trabajado muchísimo, donde hemos hablado a todos los vecinos y donde hemos hecho propuestas a todos los sectores de Body Cruise, a todos los vecinos de nuestro departamento, así que esperamos que este domingo sea una verdadera fiesta y que por supuesto tengamos un gran resultado. Nosotros lo que proponemos es que se integre el resto de Body Cruise, el este y el oeste, hay muchos barrios en el este y en el oeste de Body Cruise que están sin servicios, a donde no entra una ambulancia, a donde no entra un taxi, nosotros queremos integrarlo y ofrecerle a la ciudadanía del centro que exige principalmente el tema de seguridad, nosotros hemos desarrollado un excelente programa en materia de seguridad municipal, Body Cruise es el único departamento que todavía no se incorpora con un programa de seguridad municipal, queremos crear el cuerpo de preventores de seguridad municipal elegido por los vecinos y un consejo de seguridad vecinal en cada uno de los barrios de Body Cruise para lograr que nuestros vecinos vivan más tranquilos. Un intendente que esté más cerca de la gente, un reclamo permanente en los barrios de Body Cruise es que tienen poco contacto con el intendente y que hay muchos filtros, yo quiero ser un intendente cercano, proponemos que el intendente atienda en todas las delegaciones municipales que vamos a crear, porque hoy no hay delegaciones municipales en los distritos, que atiendan las delegaciones municipales, que recorra los barrios y que sea una persona accesible, que sea simple llegar al intendente. Nosotros vamos a intentar ganar, hemos hecho una campaña y el intento es de lograr convencer a la mayor cantidad de vecinos, porque entendemos que la manera de transformar la realidad de la gente es siendo gobierno y ese es nuestro gran objetivo. Una mujer embarazada a partir del día 45 empieza a recibir su asistencia social como por embarazo. En el momento que nace su hijo y hasta los 18 años recibe la asignación universal por hijo. De 18 a 25 años un joven tiene la posibilidad a través de un plan progresar de entrar en el mercado del conocimiento, en el sector universitario. Si se quiere casar joven a los 25 años tiene posibilidad de anotarse en un plan Procrear que sea un plan progresar de entrar en un plan progresar de entrar en un plan progresar.